Bueno, estamos otra vez practicando con Nelson. Del método de Aversol, como improvisar jazz volumen 1, tenemos, trabajando con tres escalas, modo dórico, Fa menor séptima, Mi demol menor séptima, Re menor séptima, comienza a proponerlos la incorporación de la noción de frase, puesto que en ocho compases, en donde se practican los sonidos de la escala, los primeros cinco sonidos, que ya la habíamos practicada como escala entera, en los dos últimos se adiciona una redonda y un compás de espera, con silencios. Eso hace que, al tocar encima de la base, digamos de la grabación del CD que trae por acompañamiento, uno deba estar completamente concentrado, sabiendo dónde, en qué lugar está tocando, para respetar esa redonda y ese compás de espera al final de cada frase. Como se ve, los ejercicios son con blancas, el anterior de la escala completa con negras. Bueno, ¿estamos pronto, Nelson? Recordamos que son blancas, estamos tocando a mitad del tiempo, a la mitad del pie. ¿Listo? Va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No. Vamos a comenzar de nuevo. Nos equivocamos, vamos a intentarlo nuevamente. Concentrados. Va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 5. Bien, 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 suficiente Tenemos que corregir un poco todavía el tiempo Para que se haga exacto Así que vamos a ensayar un poco más Sin la grabación, llevando el tiempo, el pulso con el pie Y luego volvemos a repetir el ejercicio